La oposición que ha generado en amplios sectores de la población, hasta inclusive sectores cercanos al gobierno, al propio Partido Revolucionario Moderno, han rechazado el paquete de medidas que le vendría a Den La Madre a los sectores más empobrecidos y de clase media. Imagínense si la reforma Den La Madre, que hasta sectores empresariales, incluyendo la Asociación de Jóvenes Empresarios, está criticando la reforma. Hay mucho, doble cara, doble moral, que por razones politiqueras critican la reforma, pero si hubieran ganado las elecciones, estaban obligados. Porque eso está dentro de la, de este asunto que ha sido muy debatido, una agenda nacional, una agenda nacional de desarrollo, se planteó que hasta el 2030 había que tomar una serie de medidas, entre ellos una reforma fiscal, porque ya el presupuesto de la República Dominicana, en los diferentes gobiernos, no alcanza para cumplir necesidades imperiosas, cumplir promesas, atender peticiones y demandas de diferentes sectores, porque el presupuesto se ve inómina, se va en subsidios y se va en el pago de los intereses de la deuda. Y al gobierno le viene quedando muy poco y prácticamente está tosigado. Además que el país ya no resiste este endeudamiento desbordado que se ha presentado en la República Dominicana y que cada día, como yo lo decía hace tiempo, eso se paga con creces, eso se paga, ese endeudamiento irresponsable, que es responsabilidad de las clases políticas de este país, porque a excepción de Balaguer, que no es que no cogía, Balaguer cogía prestado, lo único que fue diferente y no llegó a los extremos, que han llegado los gobiernos que han sucedido a Balaguer y que han llevado a este país a una situación realmente alarmante. Y entonces, para hacer una letrina, hay que hacer un préstamo. A veces usted oye, un préstamo para investigación de qué es yo, qué cosa, 200 millones, 300 millones. Un préstamo para experimentación de, o sea, una cosa increíble. Que tal obra que se va a hacer en tal sitio, un préstamo. Que, o sea, que no hay la posibilidad de que con los impuestos que nosotros pagamos, que ya estamos hasta la coronilla, y todos los días que se produce este tranque, ya hay sectores que son los que penalizan con los impuestos cada vez que se produce una reforma. Ahí están todos gritando y pegando el grito al cielo. Todo. Nadie quiere que lo penalicen. Todos están pegando el grito. Uno habla de que si le quitan los incentivos, las exenciones, se van a pique, pierden la competitividad, se pierden empleo, y cada quien tira para su lado. Y el país en una situación, y vamos a estar claros, el hablar de reforma fiscal es hablar prácticamente de una especie de revuelta social. De poblada, si se quiere, porque la gente se lanza a la calle a protestar y los gobiernos usan la fuerza, la represión. Y no reconocen el derecho, especialmente el PRM, que con la Marcha Verde y otros asuntos apoyaba las protestas contra el gobierno de Danilo y del propio Leonel. Ahora ellas quieren restringirla, lo cual habla muy mal, porque usted tiene que ser coherente. Usted no puede ser una cosa en la oposición, otra cosa en el gobierno, y tomándole el pelo a la población. Miren que no soy yo que lo dice, miren lo que dice ahí. Reforma, propuesta tributaria, crea incertidumbre y rechazo en sectores. Miren lo ahí. Y le digo que hay sectores, miren por ejemplo, miren aquí, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, afirma reforma fiscal, no responde a los principios de consenso previamente planteados. Mirenlo ahí. Hicieron un llamado a los legisladores para que sean escuchadas las posturas de la sociedad. Porque ellos entienden que esa reforma realmente a Binader no la ha consensuado con la sociedad. Y que se va a aprovechar, según dicen esos sectores, de la mayoría aplastante que tiene el PRM en la Cámara. Sonido de Jóvenes Empresarios